Hoy comenzamos nuestra cuarta clase acerca del sufrimiento. Tuvimos una primera clase en la que hablamos el por qué sufrimos, cuál era la razón de nuestros sufrimientos y decíamos algunas cosas con respecto a eso que tal vez voy a recordar hoy. Otra de las cosas que vimos con gran énfasis es que el conocimiento de Dios determina cómo sufrimos. La manera en cómo enfrentamos el dolor sólo muestra una cosa, qué tanto conoces a Dios. Si conoces muy poco o nada de Dios, el sufrimiento va a barrer contigo. El sufrimiento va a ser como un tsunami en tu vida que no va a dejar ni migajas de ti. Pero cuando tenemos un alto conocimiento de nuestro Dios, eso cambia el panorama de las cosas. No va a eliminar el dolor, pero nos va a ayudar a vivir en el dolor, a manejar el dolor, a reaccionar en el dolor, a ver el dolor de una manera en que a Dios le glorifica. Y hoy básicamente yo quiero hablarles de cómo debemos reaccionar ante el sufrimiento. Estaba batallando en qué tema, en qué punto, pero creo que este fue el más práctico y claro. ¿Cómo debemos reaccionar ante el sufrimiento? Una de las cosas que decíamos en una de nuestras clases es que algunas veces nosotros sufriremos por nuestro pecado. Miren hermanos, sin duda alguna nuestros pecados tendrán consecuencias. David cuando pecó terriblemente delante de Dios, aún cuando llegó arrepentido delante de Dios, según lo relata el Salmo 51, hay algo que la Biblia nos declara. Que a pesar de ese arrepentimiento, eso no anuló las consecuencias que David debía sufrir por su pecado. Y yo quiero decirte que un verdadero cristiano que lleve una vida de arrepentimiento, debe saber que a pesar de su arrepentimiento, Dios tiene que tratar con su pecado, porque Dios es santo y él va a reaccionar ante el pecado. Solo que ahora Dios te va a tratar no como un bastardo, sino como un padre que trata a un hijo. Pero Dios va a reaccionar ante el pecado. Y cada uno de nuestros pecados tendrá consecuencias. Hermanos, las malas palabras que salen de tu boca, ¿crees que no tendrás consecuencias? Claro que tendrán consecuencias. Las malas decisiones que tú tomas en la vida de apartarte del Señor, ¿crees que no tendrán consecuencias? Tarde o temprano te van a pasar factura, créelo. Por eso no te extraña el día de mañana, porque Dios tiene que hacer algo ante el pecado. Recuerda que Dios se aleja o lo destruye. Él es santo. Todo es debido a su carácter santo. Mira, nuestra avaricia va a traer consecuencias. El adulterio de nuestro corazón traerá consecuencias. La inmoralidad sexual traerá consecuencias. El aprovecharnos de otros traerá consecuencias. Hermanos, no olvides que muchas veces te tocará sufrir por tu pecado. Por tus malas decisiones, tu negligencia, tu pereza, tu irresponsabilidad. Todo traerá consecuencias tarde o temprano. Dios tiene que reaccionar y hacer algo ante el pecado. Así que cuando estés sufriendo por tu pecado, por tu negligencia, por tu irresponsabilidad, por tus malas decisiones, por tus malas palabras. No trates de sonar como un mártir. Ay, mire, me pasó esto. Pero bueno, Dios es bueno que lo permitió, etcétera, etcétera. Claro que Dios es bueno y Dios es soberano. Y aún el pecado, aunque él no es autor de él, lo va a orquestar para bien. Pero eso no anula las consecuencias que va a traer tu pecado. Por eso cuando usted ve a alguien sufriendo, la primera pregunta que tiene, ¿será que es por su pecado? Porque hay gente que se cree mártir incluso hoy cuando sufre por su propio pecado. Y eso es algo de lo cual ni tú ni yo deberíamos jactarnos. Cuando sufrimos por nuestros pecados, por nuestras negligencias, por nuestras malas decisiones, por nuestros malos pensamientos, por nuestra avaricia, por nuestro egoísmo, por el abusar de los demás, etcétera. Eso tendrá consecuencias. Pero, otras veces, nosotros sufrimos por el pecado de otros. Esa es una realidad que yo quiero dejar clara a modo de introducción. Nosotros muchas veces nos tocará sufrir por el pecado de otros. Por ejemplo, una creyente con un esposo inconverso, sufrirá ya que los pecados de su cónyuge le afectarán a ella, aún sin ella ser directamente culpable. Te afectarán. Mira, un joven cristiano le tocará sufrir las consecuencias de las malas decisiones de sus padres. ¿Por qué? Porque muchas veces sufrimos aún por el pecado de otros. Mire, hace poco hablaba con un joven. Él se fue del país como muchos les ha tocado irse. Él pertenece o pertenecía a un grupo en el interior porque todavía no tenían una iglesia constituida. Y en este deseo, como están haciendo muchos venezolanos en el exterior, se juntan todos y alquilan una misma casa. Para vivir y cada uno se reparte las responsabilidades. Y él me decía que estaba sumamente cargado porque él fue el primero que se fue, él fue el que buscó la casa, él fue el que recibió a estas personas, y resulta que estas personas no quieren colaborar en la casa. Cristianos, entre comillas. Y él está luchando con eso, ¿qué hacer? Porque más que negligencia, pastor, yo veo una responsabilidad de abusar de mis cosas, de obtener mis cosas, etcétera, etcétera. Y han tenido varios altercados. Y él dice, ¿qué hago? ¿Por qué tengo que sufrir? Me preguntaba él. ¡Por el pecado de ellos! Muchas veces nos tocará sufrir por el pecado de otros. Y quiero decirles algo, amados hermanos, a modo de introducción. El pecado trae consecuencias más devastadoras de las que tú crees. ¿Escuchaste eso? El pecado trae consecuencias más devastadoras de las que tú crees. A veces pensamos que el pecado me afecta a mí. Ya eso es terrible. Que el pecado ya me afecte a mi alma, afecta a mi relación con Dios. Pero tu pecado está afectando a otros. Tus malas decisiones, tu irresponsabilidad, tu egoísmo, tu mal testimonio, está afectando a otros. Yo quiero que lo sepas. Si no recuerda a Acán, ¿lo recuerdan en los días de Josué? ¿Quién fue el que tomó el lingote? Fue Acán. ¿Quién fue el que tomó el manto? Fue Acán. Pero ¿saben quién pagó las consecuencias? No solo su familia, una nación entera. ¿Ustedes están viendo que tu pecado va a afectar a otros? Lo que estás haciendo, hazlo con mucho cuidado. Porque tarde o temprano, no solamente va a tener consecuencias sobre tu alma, como lo vimos ahorita. Dios no tendrá por inocente al culpable. Si no que va a afectar a otros. Así que, cuidado como te conduces. Y todo esto por una razón. Porque vivimos en un mundo caído. Porque vivimos en un mundo que ha sido afectado completamente por el pecado. Y eso incluye las relaciones. Estas fueron afectadas por el pecado. Pero luego de esta introducción, yo quiero decir algunas cosas más con respecto al sufrimiento. Hemos estado hablando mucho cómo sufrir para la gloria de Dios. Y yo quiero decirles algunas verdades. He seguido de muy cerca algunas notas del pastor Paul Tripp. Y yo quiero decirles algunas verdades que quiero que calen en el corazón de ustedes. Y que cuando hoy en la noche salgan de esa puerta, si han venido con un cambio con respecto al sufrimiento, tu perspectiva cambia aún más y puedas sufrir para la gloria de Dios. Mira, el sufrimiento va a entrar por tu puerta. Eso es lo primero que quiero decirte. El sufrimiento llegarás sin invitación. Yo quiero decírtelo. El sufrimiento y la adversidad no te avisarán cuando llegar. No es que el sufrimiento va a llegar y te va a decir, mira Plinio. En el mes de diciembre, los primeros 15 días, voy a traer unas calamidades a tu vida para que te vaya preparando. No. El sufrimiento no dará explicaciones. El sufrimiento no avisará antes de llegar. Pero vendrá. ¿Entendemos eso? Hermano mío, mira, si tú no estás sufriendo hoy, lo más seguro es que esté cercano a alguien que esté sufriendo. Si tú no estás sufriendo hoy, el día de mañana, pasado, lo estarás. Nada ni nadie puede escaparse del sufrimiento. Nadie. Hermanos, el sufrimiento es una experiencia universal a hombres y mujeres viviendo en un mundo caído. Eso es el sufrimiento, es una experiencia universal. En este mundo no existen los que sufren y los que no sufren. Todos sufrimos. Comenzando desde mi persona. Todos sufrimos. La pregunta es, cuando la dificultad llega a tu vida, ¿cómo reaccionas? ¿A dónde sales corriendo? ¿Hacia quién sales corriendo? ¿Cuáles son las tentaciones que se te presentan cuando el sufrimiento llega a tu vida? ¿Qué harás cuando el sufrimiento toque a tu puerta? Porque si no estás sufriendo, pronto lo estarás. Yo no quiero darte falsas expectativas de este mundo caído. Bien decía el pastor Paul Tripp, hablando de la escritura, una de las cosas que amo de la Biblia es su honestidad porque me sacude. Y es de eso precisamente que quiero tratar a partir de ahora. La Biblia no es un libro para nuestro entretenimiento. La Biblia no es un libro de chistes para hacernos reír. No, para nada. La Biblia pone delante de nosotros las realidades más difíciles de este mundo. Hermanos, la Biblia pone entre nosotros realidades tan fuertes para nosotros, entre lo que ha sucedido y entre lo que todavía no hemos visto. Esas realidades las pone la Biblia delante de nuestros ojos cuando vemos cada página de ella. La Biblia no nos engaña. La Biblia no nos plantea expectativas irrealistas. Aún cuando este mundo dice, dile no al sufrimiento, Cristo dice en su palabra, en el mundo tendréis aflicción. La Biblia no es irrealista. La Biblia es totalmente honesta para con nosotros. Pero la Biblia no solo es honesta, hermana, sino que es esperanzadora a la vez, como vamos a ver esta noche. Una esperanza que te lleva a ponerte en pie en medio del sufrimiento. Ese tipo de esperanza solo la Biblia la ofrece. Y quiero que sepas que la esperanza de la Biblia jamás va a anular la honestidad que también provee la Biblia. La honestidad bíblica nunca nos deja sin esperanza. En el mundo tendréis aflicción, honestidad, pero confiar, esperanza. La honestidad en la Biblia nunca nos deja sin esperanza, como vamos a ver esta noche. Ustedes no se han preguntado alguna vez, ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué los impíos prosperan más rápido que los creyentes? No me digan que no se lo han preguntado, porque hasta David lo hizo. Yo no creo que aquí haya uno mayor que David. ¿Por qué? Y algunos dirán, yo pensaba que Dios era tierno. Yo pensaba que Dios era amoroso. Yo pensaba que Dios estaba lleno de gracia. Yo pensaba que Dios estaba lleno de bondad. ¿Por qué? De nuevo pregunto. ¿A dónde va tu mente en medio del sufrimiento? ¿A dónde va tu corazón en medio de la prueba? ¿Hacia dónde corres en medio de la aflicción que viene a tu vida? ¿Hacia dónde? Todas esas preguntas necesitas responderlas, hermano. Y yo quiero llevarlos a un lugar honesto de la Biblia. Yo quiero llevarlos a un lugar que al mismo tiempo que provee tanta honestidad, al mismo tiempo provee tanta esperanza. Y eso es en el Salmo 90. Y quiero que me acompañen allí, el texto que leímos al inicio. Todos marquen sus Biblias allí en el Salmo 90. Dice el Salmo 90, versículo 1 al 17. Lo vamos a leer completo. Señor, mira como inicia. Tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que nacías en los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Y dices, convertíos hijos de los hombres. Porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas. Son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. Verso 6. En la mañana florece y crece. A la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos. Y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti. Nuestros hierros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo. Su fortaleza es molestia. Y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira? Y tu indignación según que debe ser temido. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Que traigamos al corazón sabiduría. Vuelvete, oh Jehová, hasta cuando. Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia. Y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste. Y los años en que vivimos el mal. Verso 16. Aparezca en tus siervos tu obra. Y tu gloria sobre tus hijos. Sea la luz de Jehová, nuestro Dios, sobre nosotros. Y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Si, la obra de nuestras manos confirma. Amén. Que hermoso ese salmo. Que maravilloso. Hay una verdad ineludible que se encuentra en este salmo. Y quiero que comencemos desde el versículo 10 de este salmo. Y es allí donde vamos a encontrar la honestidad a donde dije que quería llevarlos. Miren lo que dice el verso 10 del salmo 90. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años. Con todo su fortaleza es molesto y trabajo. ¿Por qué? Porque pronto pasan y volamos. Oh hermanos. Allí está la Biblia siendo honesta. La Biblia está diciendo tu vida es corta. Más de lo que tú puedes imaginar tu vida es corta. Yo apenas llevo 31 años de edad. Y ya me queda muy poco tiempo. La vida es muy corta. Y queda marcada dice el texto por la aflicción y el trabajo duro. Eso es lo que dice el texto. Con todo su fortaleza es molestia y trabajo. Porque pronto pasan y volamos. Esto es corto. Esto es duro. Esto es aflicción. Esto es dolor. Esto es lo que está diciendo el salmista. La Biblia no pretende mentir. Ni tapar el sol con un dedo. La Biblia es honesta. Hermanos. No tenemos mucho tiempo. En nuestra existencia en esta tierra. Pronto pasan. Y volamos. Hermano mío. Te queda poco tiempo. Esta vida es corta. Pronto pasan y volamos. Parece que fue ayer cuando andábamos en nuestros primeros años de colegio. Dependiendo completamente de nuestros padres. De su cuidado, cariño y donde no nos valíamos por sí solos. Y mira ya donde estamos. Muchos casados. Otros con hijos. El tiempo pasa. Otros ya tienen canas en sus cabellos. El tiempo pasa. Y pronto volamos. La vida es corta hermano. Muy corta. Y me temo que a veces la intentamos vivir. Como si nos quedaran muchos años en esta tierra. Pronto pasan. Y volamos. Pronto se acaba. No es eterna. La Biblia es honesta. La Biblia no pretende mentirte. La Biblia no pretende decirte que estás en el mundo de Alicia. En el país de las maravillas. La Biblia te está diciendo. Es duro. Es aflicción. Es dolor. No podemos negar que hay cosas. Que están en proceso de decaimiento cada día. Y no precisamente en Venezuela. El mundo está en decaimiento. El mundo se está viniendo abajo. Esto cada vez más. Está mostrándonos a las consecuencias terribles. Que el pecado ha dejado este mundo. Las flores mueren. No se quedan como flores frescas todo el tiempo. Ustedes han regalado alguna vez alguna rosa a su futura esposa o a su esposa. Ustedes ven cuando uno inmediatamente ya tienen esa rosa. Y buscan colocarla si no me equivoco con un poco de agua y azúcar. Para tratar de salvarla por un tiempo. Pero es inevitable. Un día llega. Se empiezan a caer los pétalos. Se empieza a secar. Y mueren. La vida es corta. Todo va en decaimiento. El pan que compras muy fresco hoy. Si puedes. Ya mañana temprano se pone duro. Y todo esto. ¿Por qué lo digo hermanos? Porque todos estos detalles. Nos muestran. Que la existencia en esta vida es breve. Que esta vida es corta. Que esta vida es dura. Que esta vida está llena de aflicción. Cuando escuchas a alguien diciendo. Esta vida es tan dura. Hermano no está mintiendo. Esa es la realidad. Esta vida es dura. Muy dura. Que honesta es esta declaración verdad. Decía el pastor Paul Tripp. El gemir. Es el idioma común de la raza humana. El gemir. Es el idioma común de la raza humana. Alguien decía que el tiempo en el que estuvimos más seguros. Fueron los nueve meses en el vientre de mamá. Apenas salimos este mundo nos recibe con un golpe. Así nos recibe este mundo. Llegamos a este mundo no con una gran sonrisa. Cuando nació el bebé. Si lo vieras como sonreía. Cuando salió de tu vientre. No. Cuanto lloraba. Y aquellas que son madres recordarán ese día. Así nos recibe este mundo. El gemir. Es el idioma de la raza humana. A lo mejor es una enfermedad. A lo mejor es la rebelión de un hijo. El mal testimonio de tus padres cristianos. A lo mejor es una relación rota. A lo mejor es un esposo inconverso. A lo mejor es un vecino que decidió complicarte la vida. Cada uno experimenta su dolor. De alguna manera u otra. En el cielo no estornudará más. Cada uno de nosotros. Hermanos míos. Nosotros estamos hechos únicamente para una persona. Y para un lugar. Esa persona es Cristo. Y ese lugar es el cielo. Ese es el lugar donde la Biblia declara que es la ausencia de dolor. Aquí no. Aquí la presencia del dolor. Es lo común. Lo extraño es la ausencia de dolor. Si no estás sufriendo ahora. Empieza a preocuparte. Y en medio de cualquiera de esas pruebas. Tú comienzas a preguntarte. ¿Y por qué la vida tiene que ser tan dura? Yo me lo preguntaba hace unos meses. ¿Por qué esto es tan difícil? ¿Por qué esto es tan duro? Y la Biblia es honesta. Y me dice. Ah, me vas a explicar por qué la vida es dura. Sí, la vida es dura. Es corta. Pronto volamos. Aún, mira. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si hay alguien robusto. Ah, como 500, ¿no? 80, 10 más, no es mucho. O sea, lo que el texto se está diciendo. No es que va a vivir los 70, los 80. La idea del salmista es. La vida es breve. Es corta. Ah, ah. Y con todo. Su fortaleza es molestia y trabajo. Dime si no te identificas con ese texto. Porque yo sí. Esa es la vida. Pero el salmo 90 no nos deja allí. Si no saldríamos de aquí. Oh. Recuerden que la Biblia es honesta. ¿Verdad que sí? Pero la honestidad de la Biblia no anula su esperanza. A pesar de que hemos comenzado nuestra clase estudiando el verso 10. Este salmo no comienza en el verso 10. Yo quiero que veamos dónde comienza este salmo. Yo quiero mostrarles que este salmo no comienza en nuestras luchas. Este salmo no comienza con las dificultades. Este salmo no comienza con el dolor del salmista. No. Este salmo no comienza con las dificultades de la vida. Este salmo comienza con la existencia de la gloria de Dios. Pero cuando nosotros si nos hubiese tocado comprender o peor dicho escribir este salmo. ¿Cómo habría comenzado? Si ustedes supieran queridos lectores. ¿Cuánto sufro? Si alguien me entendiera. Comprendieran que esto es un proceso. Que esto es doloroso. Que no puedo más. Así no empieza este salmo. Veamos tú y yo cómo empieza este salmo. Y así podamos entender cómo han de empezar nuestras dificultades. Salmo 90 versículo 1 y 2. Vamos a leer. Señor. Tú nos has sido refugio de generación en generación. ¿Ves cómo comienza? Aquí está la nota de esperanza. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo. Tú eres Dios. Amén. Así comienza. Hermanos míos. Nuestra esperanza no se encuentra en buenos vecinos. Nuestra esperanza no se encuentra en un esposo creyente. Nuestra esperanza no se encuentra en un mejor sueldo. Nuestra esperanza no se encuentra en una esposa. Nuestra esperanza no se encuentra en un hogar. Nuestra esperanza no se encuentra en un mundo sin dolor. Más bien hermanos la esperanza de nosotros es una persona. Y su nombre es el Dios Todopoderoso. Señor. Tú nos has sido refugio de generación en generación. Este Dios, según el texto, existió antes de que hubiera una gota de sufrimiento. Y este Dios continuará existiendo cuando ya no haya lucha ni dificultad. Siempre ha existido y siempre existirá. Porque sólo Él es Dios. Por eso Pablo decía que es corto este dolor en comparación con todo lo que ha de venir. Es corto. Y este Dios ha existido de generación en generación. Hermanos míos, Dios vive y reina sobre todo lo que trae aflicción y desánimo a tu vida. Dios reina sobre todos esos eventos que te han sacado lágrimas, que te han quitado el sueño, que te han puesto intranquilo. Dios reina sobre cada uno de esos eventos. ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? Deberíamos decir un gran amén al recordar que es mi reina sobre cada dolor de mi vida. Eso debería encender nuestros corazones de pasión y de gozo. De que nuestro Dios no es un Dios que nos deja la deriva. Él cuida de nosotros y está controlando cada episodio de nuestras vidas. Más de lo que tu mente finita puede pensar. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Este Dios se llama un refugio. ¿Ven eso? Un refugio. Hermanos míos, en medio del dolor y las aflicciones, hay un lugar a donde podemos correr. Eso es lo que está diciendo el salmista. Hay un lugar a donde ir. Yo no sé si a ustedes les pasaba. Obviamente no se iguala a lo que estamos viendo aquí. Solo quiero que nuestras mentes finitas vean un poquito este detalle. Cuando jugábamos a las escondidas, o no, mejor. Cuando mamá venía con la correa luego de haber nosotros hecho algo. Nosotros pensábamos inmediatamente un lugar donde escondernos. Pero lo pensábamos. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Pero para huir del dolor. Dios dice, tú no tienes que pensarlo dos veces, ni tres, ni cuatro. Yo soy tu refugio. Yo te lo he dejado claro. No es algo secreto para ti. No es algo que yo no he revelado a mis hijos. Yo soy tu refugio. Hermanos, en medio de los desalientos de la vida, hay un lugar a donde podemos correr. En medio de la aflicción y las preocupaciones, hay un lugar a donde podemos correr. En medio del dolor de la vida y el sufrimiento que nos espera en este mundo caído, hay un lugar a donde podemos correr. ¿Lo entiendes? Hermano, tu dificultad no te define. ¿Entiendes eso? Tu dificultad no te define. No trates de encontrar identidad en tu dolor. Porque entonces vas a empezar a sufrir de autocompasión. Vas a creerte el mártir. Vas a creer que nadie sufre más que tú, etcétera, etcétera. Tu identidad no debes encontrarla en la dificultad. Eso no es lo que te define. Más bien tu relación con aquel que es tu refugio es lo que te define. De hecho, tu identidad no es solamente por encima de Plinio Rafael Orozco Rojano. Mi identidad es cristiano. Hijo de Dios. Esa es mi identidad. Y esa nadie me la quita. Hermanos, el que sostiene el universo con su poder. ¿Sabes eso? Escucha bien esto. El que sostiene el universo con su poder. Viene a ti en gracia y te dice. Ven, corre hacia mí. Confía en mí. El Dios eterno. Él es un refugio. Él es un refugio. En medio del dolor, como dice aquel himno. Tengo un refugio en tempestad. Cuando aflicciones tengo. Nunca vas a poder ver tus luchas. Desde la perspectiva correcta. Escúchame bien. Nunca vas a poder ver tus luchas. Desde la perspectiva correcta. Si no estás mirando a través del lente. De la gloria. De la gracia. Y de la existencia de Dios. Jamás. Esto es un asunto vertical. Eterno. Espiritual. No puedes permitir, mi hermana, mi hermano que estás aquí. No puedes permitir que tus problemas luzcan tan grandes. Pero tan grandes. Tú no puedes permitirlo, hermano. Porque si tú empiezas a permitir. Que tus problemas luzcan tan grandes. Tan grandes. Va a llegar un momento donde esos problemas. Van a tomar de re en tu corazón. Sin duda alguna. La incredulidad tiene consecuencias. Perderás las perspectivas del poder y de la gracia de aquel que es tu refugio. Vas a empezar a perder de vista eso. Hermanos míos. Escuchen esto que decía el pastor. El peligro más grande del sufrimiento. Es que nos lleva a un lugar donde olvidamos a Dios. Wow. El peligro más grande del sufrimiento. Es que nos lleva a un lugar donde nos olvidamos de Dios. Muchas veces ese lugar se llama ira. Irritación. Amargura. Ansiedad. Depresión. Desánimo. Hacia allá nos lleva. El sufrimiento. Ese es el peligro más grande. El peligro de una enfermedad. No es el dolor que causa tu piel o tu cuerpo. El peligro de la pérdida de un hijo. No es las lágrimas en sí que te hacen brotar. Y quiero aclarar. No hay pecado en llorar. Yo creo que los hombres de C.S.T. Barre. Luchamos tanto en llorar. Porque nos dijeron algo que las mujeres no le dijeron. Los hombres no lloran. Barón. Si usted padre deje que su hijo llore. Y nosotros. No hay ningún pecado en eso. El problema más grande del sufrimiento no es la turbación en sí que produce en tu corazón. El peligro más grande del sufrimiento cuando viene a tu vida es que pretende llevar tu lugar donde te olvides de Dios. La meta es esa. Llega un momento donde los problemas llegan a gobernar nuestros corazones tanto que el lugar de que nuestros corazones estén llenos de la gloria y de la gracia de Dios están llenos del problema. Y este salmo, nuestras luchas deben comenzar como él comienza. Nuestras luchas deben comenzar como este salmo comienza. No en el verso 10 sino en el 1. Deben comenzar en Dios. Una vida centrada en la gracia y en la gloria de Dios. Allí en los atributos de Dios, en el carácter de Dios, en las obras de Dios. Él dice tú eres refugio. Allí comienza la lucha del salmista. No en que los días son cortos y que la vida es dura. Que aunque eso es real allí no comienza. De hecho el salmo, este texto que leímos del 10 más otros más son como una especie de sándwich. Dios está al principio de este salmo y al final en el medio tenemos la dificultad. Pero este salmo comienza con Dios y termina con Dios. Nosotros deberíamos dejar que en el sufrimiento algo más gobierne nuestros corazones. Algo más poderoso debe gobernar nuestros corazones. Algo más duradero debe gobernar nuestros corazones. Siempre estamos pensando en lo que hoy viene y se va. Algo más duradero debe gobernar nuestros corazones. Hermanos, Dios ejercita su poder para proveer refugio para ti. Hay un refugio donde puedes ir. Me temo que el problema de muchas de nuestras ansiedades, preocupaciones y cargas se debe a que nos quedamos parados, paralizados por el dolor. Quedamos como en shock. Y el refugio está allí donde ir. Y quiero decirte que ir a ese refugio es una responsabilidad tuya. Dios no lo va a hacer por ti. Y mientras estés fuera de ese refugio, la turbación no termina. Apenas entres a ese refugio, Él ha prometido sostenerte. No eliminar la prueba, ojo. Dice 1 Corintios 10, 13, si no me equivoco, que el Señor junto con la prueba dará la salida. Pero no hay que eliminar a la prueba, junto con ella. Ella sigue. Hermanos míos. Cuando viene el problema, nosotros le damos un peso tan grande al problema. De tal manera que el problema viene a ser nuestra meditación. El lugar de Dios ser nuestra meditación. Nuestras mentes pasan horas pensando en el problema. Dios dice en su palabra que hay una cura para el estrés. Y no es una pastillita. Es él. Le damos vuelta. Pensamos tanto en el problema. Y el ideal es que el problema no sea tu meditación. Sino que Dios sea tu meditación. No he visto a ningún hombre en la tierra que en medio de la dificultad, Dios ha sido su meditación y termine siendo defraudado. Lo que pasa es que tú tienes un problema con Dios y yo también. Y es que meditamos mucho en el problema. ¿Y quién por más que se apane podrá añadir un codo a su estatura? Ah, y hay varias definiciones en el original para darle esa palabra. Algunos piensan que es la medida de estatura, pero no tiene sentido en el contexto del argumento de Mateo 6. Algunos piensan que la porción allí de estatura habla de vida. O sea, que lo que está diciendo el texto, por más que te afanes, no vas a poder añadir más vida a tu vida. Todo lo contrario. De ahí vienen los paros cardíacos. El estrés es un detonante. Te tiro ese dato si no lo sabías. A ti que te gusta meditar en el problema. Como algo ocupa tu mente, aparte de Dios, Dios no puede ocupar tu mente. Pero cuando tú quitas eso que está ocupando tu mente, colocas a Dios en tu mente, Dios comienza a hacer tu meditación, por lo tanto empiezas a experimentar el estar en este refugio y el gozo y la paz que sobrepasa todo tenimiento será parte de tu experiencia diaria. O sea, que el problema es ir. Y hay algo que quiero decir en segundo lugar. Dios está en tu problema. Pero eso lo voy a explicar bien el próximo miércoles. Los versículos 3 al 11. Pero ahora quiero decirles algunas cosas que quiero no olvidar hoy. Lo primero que quiero decirles, hermano, es que la honestidad de la Biblia no elimina la esperanza que ella provee. Y la esperanza que la Biblia provee no anula la honestidad de la Escritura. Ambas verdades están allí para nosotros. La vida es dura, trae aflicción, trae dolor, pero Él es nuestro refugio. Lo otro que quiero decirles, amados hermanos y hermanas, no traten de encontrar esperanza en buenos vecinos. No traten de encontrar esperanza en lugares hermosos y prósperos. No traten de encontrar esperanza en un esposo creyente, aunque gloria al Señor se convierta. No traten de encontrar esperanza en una futura esposa, en un futuro esposo, aunque qué bueno que te cases. No traten de encontrar esperanza en un mejor sueldo, en un mejor lugar. Porque eso va y viene, aunque qué bueno que lo tengas. Esas son cosas temporales. Trata de encontrar esperanza en algo permanente. Trata de encontrar esperanza en algo más poderoso. Y la Biblia dice, oh ese Dios. Oh ese Dios. Gracias a Dios que en el cielo no van a estar muy barras. Así es. Gloria al Señor por eso. Otro consejo. No tengan expectativas tan altas de la vida. ¿Qué tanto pueden esperar de un mundo que ha sido afectado por el pecado? Eso es como cuando alguien ve a un inconverso y lo ve haciendo cosas de inconverso y se extraña. ¿Por qué? Es un inconverso. Extrañate más bien cuando veas un inconverso, hace cosas de creyente. Ahí sí extraña. No te sorprendas. Lo mismo sucede con este mundo. No tengas expectativas muy altas de la vida. Esta vida es corta. Esta vida es dura. El dolor y las lágrimas te acompañarán en este mundo hasta el último de tu día aquí. Lamento ser honesto, pero esa es la realidad. Lloraremos aquí hasta el día de nuestra muerte. Pero en medio del dolor, hermanos, y las aflicciones, hay un lugar donde puedes correr. Y yo quiero que piensen en esto. Antes de terminar, yo quiero que piensen en esto. Recuerden la última aflicción. La última mala noticia. El último pensamiento que te turbó. Recuérdalo. Es más, pudo haber sido hoy. ¿A dónde corriste? Seamos honestos. ¿No serías a la razón de tal carga en tu corazón? Del estrés imparable que te entró y de la ira. Esos momentos cuando uno está preocupado y no se resuelve a alguien. ¡Buenos días, amor! ¿Todo te molesta? No se pone irritable. ¿A dónde fuiste? Recuerda la última vez. Yo sé que te acuerdas. Lo voy a poner más fácil. Recuerda cuatro malas noticias en los últimos cuatro años. Cuatro, nada más. Poquitas. En el mundo caído son como mil las que uno recibe en un año. Pero prensa en cuatro. Las que más te movieron el piso en estos últimos cuatro años. Ok. ¿A dónde corriste? Dios es tu refugio. Dios es tu refugio. Dios es tu refugio. Nada ni nadie te va a poder proporcionar lo que solo este refugio te puede dar. Porque solo Dios hay uno. Y con su carácter solo uno, no hay otro. Así que tu problema de ansiedad, de presión estés, es porque estás alejado del refugio necesario. Que corras allí. No dejes que la aflicción te lleve a un lugar donde te olvides de Dios. Por favor. Detente. Detente. No dejes que la aflicción te lleve a un lugar donde te olvides de Dios. Donde te olvides que hay un refugio. Donde hay un Dios consolador. Donde hay un Dios poderoso. Que provee y sustenta todas las cosas. No dejes que el dolor, tus preocupaciones te lleven a ese lugar. Porque si hoy no estás experimentando dolor, mañana tocará tu puerta. Vivimos en un mundo caído. Por último. Que el problema no sea tu meditación. Que Dios sea tu meditación. Vamos a orar. Dios bueno. Bueno.